Absolutamente compatible con Excel y CSV. Y imagina una oferta irresistible en el enlace inferior. Imagina tener la descarga en un solo clic. Pago seguro vía PayPal o transferencia bancaria. Imagina multiplicar la eficacia de tu empresa. Descarga directa vía Dropbox o tu panel de control. Imagina tener su correo electrónico y su teléfono. Y imagina que tu empresa no tiene fronteras. Imagina tener los datos de empresas de más del 30% del planeta. Imagina descargarlo ya al mejor precio de mercado. Y imagina tener los datos de empresa más actualizados. Imagina tener en tu mano todos tus clientes y proveedores. Imagina tener un servicio de atención al cliente personalizado. Listados de empresas perfectamente divididas en sectores y actividades. Solo en Central de Comunicación. Solo en Central de Comunicación.